¡Ahí queda la poma del bolso! ¡Vamos a velar todos! ¡Muévele! ¡Mir malo, muevele! ¡Más sin duda! ¡Arrua un poco a mí! ¡Arrua con los palcos! ¡Mudio! ¡Mudio! ¡En el mes de abril! ¡Mudio! ¡Listos para alertar a toda la gente de Los Altos! Si la miro cuando la miro Mi corazón ¡Vámonos entonces! ¡Vámonos de la marisa! ¡Vámonos de la marisa! ¡Vámonos de la marisa! La de la noche un colorada El salto me llama María ¡Gracias! 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 ¡Que bonito baila! ¡Gracias! ¡Tocaco más! ¡Gracias! Arriba de la gente de San Rafael, la independencia. ¡Vaya, ve! ¡Así sale, papá! ¡Muévene, muévene, muévene! ¡Suscríbete al canal!